Y hola cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el canal de George. Espero que estén todos muy pero muy bien. El día de hoy, cracksitos, vamos a jugar el nuevo evento, a ver qué suerte nos toca. También vamos a ver las nuevas recargas de Free Fire, claro que sí, a ver si está chido algo, me parece ser que puede ser que sí. Ok, tenemos aquí la recarga Glue Infernal, ok. Un diamante te da un paracaídas y 5 cajas de la evolutiva. 500 diamantes te da la pared de hielo y 300 diamantes te da una caja muerte roja. Vaya, vaya. Me parece bien, me parece bien. Ok, obtenemos todo. Creo que ya conocen ustedes la caja de muerte y la pared de hielo, pero por si no la conocen, aquí se las muestro. Claro que sí. A ver, creo que sale aquí en inventario, ¿no? Sí, sí o no. ¿Otros? No, es en armas. La pared de hielo sale en armas. A ver, granadas, pared Glue y la pared de hielo. Bueno, ya la habíamos visto, sí. De hecho, sí, ya la habíamos visto. Fachera, pachera, pacherita. Me gustó, me agradó. Y el día de hoy tenemos también el evento Fiesta en la Playa. Vamos a ver qué suerte nos toca. Por 19 diamantes, un giro. 79 diamantes, 5 giros. Igualito a la torre de tokens, pero con otros premios, ¿no? Acá nosotros podemos obtener, bueno, el Samurai Zombie regresó, el Payaso Nocturno regresó, el Skin Azul Ártico y también el Paquete Calavera Platino, ¿vale? Vamos a obtener el Paquete Calavera Platino, vamos a obtener la Calabaza. No lo sé, tal vez uno de estos. Uno de estos. Esto ya es como que de relleno, ¿no? Y lo demás, bueno, vamos a ver si con 579 diamantes nos sacamos algo de aquí, ¿vale? Y cabe destacar que tenemos el premio secundario que es el Pañuelo Instinto. Pañuelo Instinto, ese es el premio secundario. Yo pensé, porque vi una publicidad por ahí, que iba a venir un emote. Este, el emote de la fama evolutiva o algo así. El emote donde sale en la parte de atrás el Samurai Zombie, creo que sí. Pero creo que no venía, ¿verdad? No, no viene, no viene. Yo vi una, una, por ahí una promoción que decían que iba a venir, pero no, no vino. No está el emote todavía, yo creo que... Ah, creo que ese emote iba a estar en una recarga, ¿no? Creo que sí iba a estar en una recarga. Supongo que solo era publicidad. Vamos a ver, con 500 diamantes nos sacaremos la Fufanda o algo así. A ver, vamos a darle el mismo patrón que sacamos en la, en la torre de tokens. Dos de uno y uno de cinco, ¿vale? Ok, nada ahí, nada aún. Oh, bueno, nos dio un token de luna. Vaya, vaya, muy bien. Nos dio un token de luna, vamos a ver otra vez. ¿Será? ¿Será posible? Y cabe destacar que aquí no hay giros gratis, como en la torre de tokens, ¿eh? Eso sí, no hay giros gratis, hermanitos, para nada, para nada. Muy bien, nos tocó otro giro de luna. Otra pelotita de luna, muy bien. Ok, esta suerte que tengo yo es de las peores. Esta suerte que tengo yo es de las peores, hermanos. Vamos a ver. No, bro, no, bro, no es posible. Rayos, creo que con 500 diamantes es más que obvio que no vamos a sacarnos nuestra skin, pero vamos a intentarlo. Ojo, ya tenemos tres, tres pelotitas de la luna, tres tokens de luna. Muy bien. Ahora toca el quinto giro. Vamos a ver. Ok. Nos dio dos tokens de luna, que era lo que nos faltaba. Con 500 diamantes. Y todavía me sobraron 100 diamantes más. Vaya. Pensé que este evento estaba más estafador, pero creo, 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 creo que puede ser mi cuenta. Puede ser mi cuenta, puede ser algún otro factor, no lo sé. Así ha estado la probabilidad últimamente, pero nos tocaron todos los premios con 400 diamantes. Calabaza y el paquete calavera platino. Muy bien. Yo no escogí el Samurai Zombie porque ya lo tengo en mi cuenta y también tengo el payaso y el azul ártico, ¿vale? El único que no tenía pues era ese, ese skin, ese paquete. Así que, bueno, aquí están todos los premios por menos de 500 diamantes. Es posible sacarlo. Es muy probable, muy posible. Pero no te quiero decir que es 100% real de que te lo vayas a sacar. Así que yo con 500 diamantes tuve suerte. Tú tendrás la suerte. Recargarás para este evento. Yo, pues, lo hice y tuve suerte. Me sobraron 100 diamantes. Pónganme ahí abajo su suerte, cracksitos. Si es que ya lo jugaron, si no, pues, díganmelo de todas formas también. Si lo van a jugar, si no lo van a jugar, si les gusta que regrese el Samurai Zombie o no. Así que ahí los veo en mi directo de Facebook Gaming. Muchas gracias por apoyar el video. Nos veremos el día de mañana con un nuevo video. Adiós, cracks.